Bueno bienvenidos, un cordial saludo para todos, bienvenidos una vez más a mi canal de Juan Rodríguez que habla sobre redes y redes de datos y de telecomunicaciones y de informática básica En este corto video les voy a mostrar como saber la dirección IP de sus computadores o de sus portátiles Es un dato que en algún momento lo van a necesitar Y yo les explique anteriormente que era una dirección IP, pero ahora van a saber como se busca una dirección IP dentro de nuestro computador Entonces tenemos dos opciones o varias Los que tengan Windows 10 o Windows 7 van a la lupa de búsqueda o al lugar de búsqueda y escriben ejecutar En ejecutar escriben el comando cmd Escriben este comando, el cmd Y le dan enter Y les va a salir una pantalla así, una pantalla negra Con estos datos Les va a salir algo así En el mío se llama jcrsh porque así está mi usuario En el de ustedes como se llame su computador Y acá van a escribir el comando ipconfig Para saber con la dirección IP Este es el comando ipconfig Después de escribir ese comando Le dan enter Y vamos a obtener varios datos Como son los siguientes Vamos a obtener Esto que es lo que nos interesa la dirección IP versión 4 Que es la 192.168.1.100 Nótese que esta dirección IP tiene 4 octetos Lo cual explica en videos anteriores para convertir de binario y decimual Vea, el 192 es el primer octeto El 168 es el segundo octeto El punto 1 es el tercer octeto Y el punto 100 es el último octeto El cuarto Este es el que identifica a su computadora en la red Porque la red puede ser toda esto Hasta acá, hasta el tercer octeto Pero lo que lo identifica a un computador en la red Es este último octeto Dependiendo de las máscaras y cosas que vamos a ver más adelante Podemos ver algo que se llama la máscara de subred Que lo vamos a ver más adelante Y podemos ver algo que se llama la puerta de enlace predeterminada ¿Qué es la puerta de enlace? La puerta de enlace es La dirección que le permite a un computador Salir a otra red o a internet Y acá tenemos otros datos Que vamos a ir viendo más adelante Recuerden que los datos que ustedes están buscando Son los que dicen acá Adaptador de Ethernet Si están conectados por Wi-Fi en sus portátiles Acaba de decir algo como adaptador de inalámbrica Esa es una forma de verlo ¿Cierto? Pues esa es la forma de verlo Una forma simplificada de verlo Es oprimiendo las teclas Windows R Primero la tecla Windows Que es con la que se abre este menú de inicio Y luego R Y luego escribiendo CMD Y acá en la pantalla En esa pantalla Que es la que les acabo de mostrar Acá escribirlo El IP config Y ahí les va a salir toda la información Bueno Este es el video De cómo saber La dirección IP De sus computadores De sus procesos portátiles Espero que si les gustó Le den like Y por favor lo compartan Y nos vemos En un próximo video Si te gusta mi canal Por lo que por favor Suscríbete Y hasta una próxima Que estén bien